¡Suscríbete al canal! Son fieles para siempre a Calypso, pero este año lo mataré. Pero a ver, cada año en estas fechas hay gente que me llama con esas chorradas... ¡No! ¡Debes creerlo! ¡Calypso es la razón de toda la violencia! ¡Es el día! ¡Ja, ja, ja! Estoy de acuerdo con él en algo. La cosa está mala ahí fuera, amigos. Muy mal. Tengo una solución. Quedaos en casa y echad el cerrojo. No. Solo algo de basura en la culeta. Parece que Calypso se ha buscado otro conductor para este año. ¡No! 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 Era ella. Solamente ella. He matado a tanta gente durante estos años. Pero ella fue la única que logró escapar. Ella fue la que escapó. No me culpo. Fueron mis primeros asesinatos. Amiguitos. 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 Ella no me lo puso fácil. Era una luchadora. Me hizo mucho daño. Por eso consiguió escapar. Por eso consiguió escapar. Esa. Y esa maldita foto. Música Ciento. Música Cuantos años han pasado. Y aún pienso en ella. Y aún ansío que muera. Solo he de ganar la estúpida competición de Calypso Y me dará el premio que pida Calypso Dicen que tiene poderes Cuando gane, me enviará allá donde ella se ha escondido todos estos años Y esta vez Acabaré lo que empecé Hubo una vez Después de que escapase Que casi la pillé Olía a donde estaba Su miedo estaba tan mal Por favor Pero se me había escapado Oh, ese nombre Cómo lo odiaba Me recordó cómo lo odiaba Cómo odiaba ser él Su estúpida vida Ese estúpido trabajito Me llevó años de gritos y arañazos y desgaste Años de llamarle intentando convencerle de que me liberase Pero él era tan cobarde Pero él era tan cobarde Y una noche ocurrió Una noche llamé Y él respondió Y cuando terminó de crearme Lo maté Lo maté Para mis primeros crímenes Escogí los objetivos perfectos La familia perfecta Su familia Marcos ya no vive aquí Por favor, no Dios Espera Cállate y sangre, hijo de mí ¿A dónde ha ido? La encontraré No puedes esconderte, niña No puedes esconderte de mí El combate había acabado Y los había matado a casi todos Pero ella aún estaba por ahí Y Calipso sabía dónde se escondía Pedí a Calipso que me enviase a donde ella ha estado todos estos años Oh, esta noche al fin voy a rajarla Llevadme ante ella ya Te concedo Calipso 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 ¿Dónde está mi maldito premio? Mire a su alrededor, Sweet Tooth Ya tiene su premio Esa noche Cuando se topó contigo por primera vez Estaba tan traumatizada y herida Ya sabe Realmente no le iba bien en el hospital Así que se dio el alta Y decidió cambiar algunas cosas Lleva muerta diez años No puedes matarme No puedes matarme Nunca podrás matarme Encontraré Calipso Encontraré Calipso 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 Me llamo Daniel Grimm y soy un capullo. He robado, matado, demonios. Algunos de los que maté sé que no se lo merecían. Pero no siempre fui así. Mi vida solía ser diferente. Solía ser buena. Me sentaba en aquel viejo camión que él tenía. Cada pocos días una nueva ciudad, otro estadio. Pero a pesar de los seguidores y la emoción, lo que más me gustaba era estar con mi padre en el camión. Era mi ídolo. Y con el estilo que tenía, era un puto superhéroe. Regresando para destrozar el récord mundial que estableció el pasado año, saluden al especialista volador que reta a la muerte, al que hasta ella debe tocar. El único y inigualable, señor Grimm. Esa noche supe la verdad. Al mundo no le importas una mierda. De modo que pensé que podría devolverle el favor. No hace falta ser un genio para saber cómo resultó todo. ¡Vamos, capullo! ¡Ven aquí! ¡Por favor! Resulta que soy el malo. Pero ¿y si ese salto nunca hubiera tenido lugar? ¿Y si pudiera volver atrás y advertirle? Si muero en esta competición, perfecto. Diablos, me gustaría. Pero ¿y si gano? Volveré atrás para impedir que intente ese salto. Volveré para salvarle la vida. Quizás entonces las cosas sean diferentes. 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 La muerte que tu maldita competición nos ha traído a todos termina hoy. Termina hoy, Calipso. Termina conmigo. Mi Dios ha venido y me ha concedido el honor De despertar a los que sufren de su letargo, de miedo Y cuando despierten, todos nos vamos a levantar Nos levantaremos todos esta misma noche Y juntos derribaremos tu maldita torre del pecado Ya sé quién eres Sé quién eres en realidad Toda la mierda que he hecho ¿Crees que eres duro? Vamos, hijo de puta Ven aquí, ven aquí Todos a los que he dañado Por favor Quiero reunirte con Dios No, por favor Todo por esa noche Señor, bien Pero ahora puedo cambiar todo eso Dinero, poder Calypso puede conceder cualquier deseo Pero puede enviarme al pasado ¿Realmente puede hacer lo imposible? Menuda entrada Su padre estaría muy orgulloso Calypso, envíame al pasado para salvar a mi padre Señor Grimm Le concedo su deseo Capítulo 1 Triplehead Ítlíííííííí decirle Mi padre tenía un revólver bajo el asiento No sabía que yo lo sabía No pensó que yo usmearía Devuélveme al camión He de admitirlo Yo también le hubiera disparado ¡Ven aquí! Señor Grimm Su padre estaría orgulloso Wondrín What in the world did I do Oh Crazy For thinking That my love Could hold you Me llamo Krista Sparks Puede que hayas oído hablar de mí Voy a ser la supermodelo más famosa del mundo Oh No, no Eso no soy yo Esa soy yo Y nadie se interpondrá en mi sueño Soy la más guapa Todos lo saben Pero la competencia Nunca se rinden Genial, Maya Al cliente le encantará Todas quieren pararme Todas quieren ser yo Perdona Maya Pero está bien Eso hace que quiera trabajar más duro Genial, Krista Al cliente le encantará Perseverancia y talento Por eso voy a llegar a la cima Seis meses Once operaciones Algo salió mal Las otras modelos hablaron con él Convencieron al médico de que me hiciese algo en la cara Señora Sparks Es una pequeña cicatriz No Trabajaba para ellas Tal vez necesita otro tipo de médico Puede que un terapeuta Creo que no puedo hacer nada más por usted Quería alejarme de mi sueño Después de eso Ya no volvió a trabajar en mí Pero daba igual Encontré otra manera Pero ahora No me puedo quitar la máscara Cuando ganen la competición Calypso me ayudará Calypso me liberará Y entonces trabajaré el doble Les enseñaré a todos Porque cuando crees en tu sueño Siempre hay un camino a la cima Me esforcé mucho Y entonces El médico Señora Sparks Es una pequeña cicatriz También quería Detenerme Pero nadie me detendrá Cuando crees en tu sueño Siempre hay una manera Todas las modelos Habíamos oído hablar de él Era capaz de convertir en una estrella A la chica más fea Había perdido algo de vista Y su licencia Pero cuando se ofreció a ayudarme ¿Qué otra opción tenía? Seis días con la máscara Dijo Seis días Y el doctor prometió Que volvería a ser hermosa Pero cuando volví para verle El doctor se había ido Lo siento No encuentro ningún Doctor Ospelec ¿Verdad? En esa dirección Ni en otra No Sé que estaba aquí Y ahora la máscara No saldrá ¿Puedo ser hermosa otra vez? ¡Hermosa! Por favor ¡Vuélvame hermosa! La máscara No se suelta No hay manera Por favor Sáquenme Auxilio Calipso Debes ayudarme La bestia gigante Ha sido destruida Es hora de ir a ver a Calipso Pero no dejaba De pensar En mi premio Si hago lo de la máscara Aunque funcione Y vuelva a ser hermosa Volvería a estar Donde estaba Tratando con un rebaño De brujas Lloronas Con la mitad De mi talento ¿Para qué esforzarse Hacia el éxito Si Calipso puede llevarme A la cima Con solo chasquear Los dedos? Quiero quitarme Esta máscara Pero solo hay un premio Y prefiero ser famosa A ser libre Calipso Quiero ser la supermodelo Más famosa del mundo Perdona ¿Maya? No más esfuerzo No más competición No más luchar Con brujas Lloronas Por mis casteles Y se acabó El vender mi alma Por unos segundos En alguna pasarela De segunda No Nunca más Es mi turno De ser la número uno Por mi premio Me pondrías En la mejor lanzadera Del mundo Me harías el centro De atención Y entonces, querido Me verás brillar Te concedo Tu Deseo Ay Dios ¿Lo consiguió? ¿Lo consiguió? ¿Esto es Nueva York? ¿Paris? ¿Milán? Espera ¿Qué diablos es esto? Señora Sparks Es lo que pidió Espero que esta pista Sea lo bastante grande Para sus sueños Maldito sea Escalipsa Te veré En el infierno Maldito loco Sí, señora Sparks Tenía razón Está Deslumbrante ¿Qué diablos es? No, no, no. Bueno, si se metió allí por su cuenta, ya sabes lo que dice la gente, que es cosa de Kalipso, de su Twisted Metal. Ya empezamos otra vez. No, no, escucha, es todo cierto. Estaba el predicador aquel, y él... Un momento, ¿qué tiene que ver la policía con esto? ¿Y el ejército? Mira, también tienen sus deseos y todos... Y los manifestantes. Si no fuese un empeoramiento de la delincuencia y ese Twisted Metal fuese real, habría protestas, ¿no? Si toda la violencia, muerte y destrucción que vemos fuese algo más que delitos y las causara Kalipso, la gente se levantaría contra ese tipo. Se echarían a la calle para sacarlo a rastras. ¿Y dónde están todos? ¿Y la gente? ¿Y los manifestantes? Sí, exacto, justo lo que yo digo. No hay manifestantes, porque la competición no existe. Twisted Metal no existe. Ya sé quién eres. Ya sé quién eres en realidad. Y voy a detenerte. Estoy en una misión de Dios. Y ahora ya no podrán frenarme. El mundo debe saberlo. El mundo debe librarse de tus ilusiones, de tu locura. Ya sé quién eres. Tú eres la bestia. Eres la bestia. ¡Logaré detenerte! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Esa noche me rajó, pero no me mató. Si me quería muerto, lo habría hecho. ¡Di patata! ¡Patata! Tenía que saberlo. Yo sobreviví. Me mantuvo con vida para que pudiera seguir su trabajo. Para que continuase su legado. Me mantuvo con vida por si le pasaba algo. ¡No puedes matarme! 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 Vaya con calma, el viaje de vuelta puede ser inquietante. Vaya con calma, el viaje de vuelta puede ser inquietante. Vaya con calma.